He dejado de comer por fuera y he empezado a preparar mi propia comida. Usualmente comía en restaurantes, pues por el factor del tiempo, era mucho más fácil comprar el almuerzo o la comida en un restaurante. Pero en cierto momento sentí como la necesidad de saber no solamente el origen de los alimentos, sino de qué forma estaban preparados. Porque esto tiene un efecto en mi cuerpo, me siento más liviana. Bueno, creo que la alimentación tiene un impacto muy alto en la vida. Y debido a eso, pues decidí comenzar a preparar mi propia comida. Bueno, para mí es importante seleccionar los alimentos, poder ver en qué estado están las verduras, las frutas. Pues por ejemplo, qué tipo de ingredientes de base se utilizan, aceites, condimentos, especias. Bueno, a diferencia de lo que se puede creer, la fase de elección de los alimentos me parece fascinante. Sentir el olor de las frutas, sentir la contextura, la jugosidad. O sea, me parece que es como no solo un momento de conexión muy brutal con lo que uno se va a comer, sino que es la posibilidad como de elegir lo más fresco que va a ir a la mesa. Entonces, esa fase me encanta. ¿Qué tipos de alimentos me gustan? Me gusta mucho la habichuela, me encanta. La cebolla creo que siempre hace parte de mis platos porque le da un sabor muy particular. El ajo, me encantan los tomates porque son muy jugosos. Creo que lo que más me gusta de los tomates y un sabor como, no sé, tiene un sabor muy particular. Bueno, en muy pocos pasos tenemos una coca saludable, fácil de preparar, económica, con una buena versatilidad. En los ingredientes y bueno, esperamos que disfrutes esta coca saludable.